Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por encontrar este video y muchísimas gracias por estar viendo este video todavía. Bueno, gracias. Si no quieren ver, entonces, bueno, muchísimas gracias por verme hasta ahorita. En este video, como vieron este título de este video, les voy a platicar sobre qué piensan extranjeros sobre los japoneses. Bueno, la verdad es algo muy interesante para mí porque yo soy japonés, pero pues me gustaría saber qué están pensando sobre los japoneses extranjeros. Porque pues creo que como todos, bueno, los japoneses también son como una especie de especie muy, muy extraño porque pues tenemos varias culturas extrañas. O sea, les digo que, bueno, yo por lo menos no como perro y gatos, pero pues mucha gente piensa que los asiáticos comemos perros, gatos y tantas cosas extrañas. Pero la verdad, pues yo no sé, no sé, y no sé cómo comer y no me gusta comer esas cosas. Pero igual, sí, yo he preguntado varias cosas y me han preguntado un chingo de cosas sobre Japón y sobre los japoneses. Creo que muchos, creo que tienen como imagen extraña hacia los japoneses. Bueno, no todos, pero algunos. Entonces, bueno, yo quiero pensar qué están pensando sobre los japoneses. Bueno, creo que en este video les puedo decir algunas cosas para que ustedes también conozcan más o menos a nosotros, bueno, los japoneses. Y les digo ahorita entonces, pues nosotros no comemos, por ejemplo, sushi todos los días. O sea, sí me gusta, pero no siempre comemos sushi. O sea, en lo personal, normalmente como sushi para ocasiones, no sé, especiales o no sé, como una vez a la semana. O no sé, como una o dos veces al mes, algo así. O sea, no como todos los japoneses porque hay más platillos que me gustan. Y para mí sushi como es que no es como comida diaria. O sea, es que me prefiero como más comida que tiene como varias cosas, verduras y todo eso. Pero pues sushi es para mí como la porción es muy pequeña y además normalmente se usa pescado. Pues también se me antoja carne y otras cosas. Entonces, yo les digo que no como, bueno, no comemos sushi todos los días en Japón. Bueno, también hay gente que sí. Bueno, hay gente japonesa que también come sushi todos los días. Pero en general tal vez no comemos sushi todos los días. Entonces, ¿por qué? Pues también mucha gente me ha preguntado por qué nos gusta el ramen bastante. Bueno, sí, eso sí, es correcto. Me encanta el ramen. No sé por qué siempre, siempre, este, cuando tenemos algunas reuniones con mis amigos, pues también la primera cosa que nos ocurre es, ok, vamos a ir a comer. Pues vamos a ir a comer, pero ¿en dónde? Pues ramen, ¿no? Obviamente, así, así pasa. Pues también sí, así es como una evidencia de que a nosotros nos gusta mucho este ramen. Pero no sé, la verdad. O sea, me gusta el sabor y también me gusta mucho el fideo. Pero en serio, en Japón hay un chingo de restaurantes de ramen. O sea, eso es algo muy bueno para todos nosotros japoneses. Pero es que en serio, hay muchos. O sea, hay muchos restaurantes de ramen. Así que, pues también tenemos muchas opciones. Así que podríamos comer todos los días de ramea. Si no nos preocupamos por engordarnos. O sea, es que hay muchísima variedad. Y, pues los japoneses, bueno, sobre si tomamos mucho alcohol o no. Bueno, eso es como último tema para este video. Pero, bueno, voy a seguir hablando más sobre este tipo de tema. Pero en este video, pues nosotros, los japoneses sí toman, bueno, tomamos alcohol. Pero en mi persona no me gusta tanto. Pero, pues yo creo que yo, por lo menos, me pongo emborracho muy fácilmente. No sé por qué. O sea, pues generalmente los asiáticos así. O no sé, yo creo que algunas personas o no. Bueno, pues hay personas. Bueno, yo conozco personas y amigos que también toman mucho y no se emborrachan. Pero en general creo que no tomamos tanto y no podemos tomar tanto. Y creo que por la capacidad que tenemos. O sea, hay muchísima gente que le gusta. Pero creo que por la capacidad no pueden tomar tanto. O sea, hay gente que le gusta, por ejemplo, tequila, vodka y todo eso. Pero creo que, pues, hay muchas personas que no pueden tanto. Y solo un poquito, o sea, como un vacillito o algo así. O sea, un poquito, nada más para divertir, este, por fiesta y nada más. Y qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Ah, pues nosotros somos tan organizados. Pues yo espero que sí. Pero también conozco algunos amigos japoneses que no están organizados. Pero creo que en general, en la sociedad japonesa, creo que es muy organizado. Porque, pues, en las calles, pues casi no hay basura. Bueno, sí hay basura. Pero en general yo creo que está bien limpio. Y también los trámites también son muy, muy rápidos. Y qué más, los transportes públicos también son puntuales. Bueno, están en general, están organizados. Y yo creo que la personalidad, creo que también, más o menos organizada. Bueno, no sé, es algo que no se puede generalizar. Pero creo que en general, en general, siendo muy estereotipo, yo creo que sí, están todo más o menos organizado. Creo que más o menos así es lo que quería decir en esta ocasión. Pero creo que en otra ocasión me gustaría compartir más cosas sobre este tema. Pero, muchísimas gracias. Adiós.